El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, criticó veladamente al candidato presidencial republicano Donald Trump desde la tribuna de las Naciones Unidas al repudiar al populismo y sus propuestas de construir muros entre los países. En su octava y última participación en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, Obama lamentó las tendencias mundiales marcadas por un nacionalismo agresivo o un crudopopulismo, que dijo puede ser de izquierda, pero más frecuentemente desde la extrema derecha. Una nación rodeada por muros solo se aprisiona a sí misma, dijo Obama en un mensaje de 47 minutos, durante el cual no mencionó expresamente al candidato republicano. Obama hizo un repaso a los últimos ocho años de su gobierno, en los cuales destacó el acercamiento con Cuba, el acuerdo de paz con Colombia y la recuperación de la economía global. La mayor parte de su discurso fue prospectivo. Obama sostuvo que el camino a la integración global requiere en este momento una corrección del curso. Señaló además que quienes promueven los beneficios de la integración han ignorado la inequidad dentro y entre naciones y han dejado a las instituciones internacionales más equipadas, sin recursos para lidiar con los retos internacionales. Notimix. Notimix. Notimix.